Caixo, este vídeo recoge una breve explicación sobre el Área 2 del marco europeo para la competencia digital del profesorado Digcomped. El Área 2 abarca los contenidos digitales, es decir, la búsqueda, la creación y el intercambio de contenidos digitales. Las competencias enumeradas en esta área detallan cómo hacer un uso eficiente e innovador de las tecnologías digitales al programar la enseñanza y el aprendizaje. Esta imagen es un fiel reflejo de la gran cantidad de recursos digitales existentes. Para poder elegir los más adecuados resulta necesario plantear una serie de preguntas, tales como ¿para qué?, ¿cuándo?, ¿con quién o en qué contexto?, antes de seleccionar los que mejor se adapten a los objetivos de aprendizaje, al alumnado y al estilo de enseñanza. El Área 2 recoge tres competencias. Una, selección de recursos digitales. Identificar, evaluar y seleccionar recursos digitales, tales como YouTube o Vimeo, para la enseñanza y el aprendizaje. Dos, creación y modificación de recursos digitales. Modificar y adaptar los recursos con licencia abierta existentes, así como otros recursos en los que esto esté permitido, y crear, de forma individual o en colaboración con otros, nuevos recursos educativos digitales. Para poder trabajar en colaboración con otros, resulta necesario utilizar herramientas como G Suite, Nest Cloud u Office 365. Tres, protección, gestión e intercambio de contenidos digitales. Organizar los contenidos digitales y ponerlos a disposición del alumnado, de las familias y del profesorado, y respetar y aplicar correctamente la normativa sobre privacidad y propiedad intelectual. Para poder gestionar e intercambiar los contenidos, existen plataformas educativas como Moodle, y para poder protegerlos, licencias como Creative Commons. Tal y como se ha mencionado al principio, el vídeo recoge una breve explicación sobre el área 2. Las explicaciones correspondientes al resto de áreas están disponibles en otros vídeos.